Yo a veces sueño que estoy escalando unos pechos. Que me quedo a dormir en un vello cúbico gigantesco. Que hago espeleología por el cuerpo de una mujer. Mira eso, Miguel. Mira qué maravilla. No me líes. Te lo dije en Madrid. Yo he venido aquí a descansar, tomar el sol y tocarme los huevos. Coñazo, Miguel. A partir de ahora, europeas. Sol, yodo en grandes cantidades. Y una rubia. Qué bombón. ¿Y sin los pechos? Sí, sí. Me llamo Odette. A Miguel. Miguel. ¿Bailamos? Yo pensaba que te había imaginado que no existías. Sí, maravillosa. Estoy enamoradísimo. ¿Qué te ha contado? ¿Qué te quiere? ¿Qué te pasa? Es el fin del verano y voilà. No vuelvas a París. Vente conmigo. Sí, ¿y después qué hacemos? Nos casamos. ¿Qué hago ahora? Sí te toca la lotería. Le voy a meter en mi persión ahí entre cuatro paredes encerrada. Yo quiero ahorrar dinero. Yo quiero hacer las cosas bien. La decisión es bien sencilla. Con morir es montilla. Te quiero mucho. ¡Vamos. ¡Suscríbete al canal!